Pero el pánico se apoderó de quienes se encontraban en el lugar cuando un antisocial despojó de un teléfono celular a una joven. El supuesto ladrón luego de una ardua labor de parte de agentes policiales fue apresado y al estar acorralado cantó solito. Yo le voy a conseguir el teléfono, ya fui yo, en verdad, yo voy a hablar. El teléfono ya lo vendió una amiga mía, a una que vive por mi casa. Ella vive por mi casa, si quieren yo voy a buscar a mi mamá, yo no quiero que me manden a la victoria, por favor.